Y ahora nuestro reconocimiento vaya también por otra gran mujer que también ha estado muy ligada a la iglesia y se ha implicado también mucho con el pueblo. Y ella es doña Agustina Soria Corral. Pues os voy a hablar de una vecina ejemplar. Ejemplar por muchas razones, pero sobre todo por una, por estar siempre donde sea, y cuando se la requiere. Agustina Soria Corral. Nace en nuestro pueblo, Bobadilla Estación, total. Que Agustina es tignatigna, ¿no? Agustina, sí. Allá por la década de los 40. Hija de Antonio Soria y Dolores Corral. Hija única, huérfana de madre. Es criada por su padre Antonio Soria y por su tía Rosario Soria. Agustina, nuestra protagonista, tiene una infancia feliz, dentro de lo feliz que por aquellos años las familias podían ser con el sueldo de un trabajador. Pasan los años y nuestra amiga Agustina se casa en su pueblo natal, Bobadilla Estación, con Ildefonso Conejo, vecino de Antequera, de profesión electricista. De esta unión nacen dos hijos varones, Ildefonso y Antonio Jesús Conejo Soria. Agustina, desde siempre, ha estado muy comprometida con su pueblo. Recordemos la labor tan desinteresada que hacía en la iglesia. Agustina, junto a sus dos amigas Dolores Alarcón Hidalgo, Dolores Adel Carlillos, y María Luisa Hidalgo Fernández, María Luisa la de Rufino, eran el alma mater en la parroquia de Bobadilla Estación. Veamos a esta mujer en su faceta social. Agustina lo daba todo, no solo para los suyos, sino también para los vecinos y lo más espectacular, para la gente viajera, gente que pasaba por nuestro querido pueblo. Su casa, frente a la parada del autobús, parecía la taquilla de información en Bobadilla Estación. Para los viajeros que pasaban por el pueblo, era de vital importancia. Para ello, el saber el horario de salida y llegada de los autobuses. ¿Quién nos recuerda a nuestra Agustina dando información del paso y parada de los autobuses Ranea? E incluso recogiendo paquetes que mandaban de Antequera para vecinos de Bobadilla Estación. Y que al no estar en el destinatario, el paquete lo recepcionaba nuestra solícita Agustina. ¿Qué más podemos decirle a nuestra amiga y vecina que el pueblo de Bobadilla Estación no se vayan? Agustina, amiga de sus amigos, esposa y madre ejemplar. Agustina, tú te mereces esta mención y todos los parabienes que la vida te puedan deparar. Gracias por regalarnos a todos con tu amistad. Enhorabuena, Agustina, porque te lo amanezco. Y le vamos a hacer entrega también de este pergamino y de un ramo de flores, ¿no Agustina? Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!